La importancia en especial de la geología estructural en el papel de los estudios geológicos completos es muy importante. En geología yo resumiría que hay tres cosas importantes que uno debe saber de una roca y es el qué, el cuándo y el cómo. Entonces el qué, o sea qué es la roca, te lo dice en general la petrografía y el estudio de la roca como sus componentes. El cuándo es cuándo se formó y cuándo se levantó, cuándo tuvo interacción con otras rocas y eso nos lo dice la geocronología. Y el cómo es cómo llegó ahí, que eso en parte nos lo dice la geología estructural, que es digamos a pequeña escala quien nos habla de la tectónica general. Entonces por eso la geología estructural es muy importante dentro de los estudios geológicos, digamos como completos. Pero hablando sobre los Andes del Norte, nos quedan muchas cosas que resolver todavía. Sobre todo cómo es la interacción de la placa del Caribe, sobre todo en épocas recientes con el bloque norte de los Andes, cómo es y si hay o no hay una subducción debajo de los Andes, eso es una respuesta que nos falta por resolver y en parte no es tema de la geología estructural, sino que es una cuestión más desde la geofísica. Necesitamos información de profundidad que nos permita entender esa relación entre esas placas. Claro, ya teniendo ese contexto general, una visión desde lo más global, podríamos empezar a hacer cosas desde los detalles. Pero de todas maneras también falta mucho trabajo en la cinemática actual de las fallas y la cinemática pasada para entender cómo se relacionaron todos esos bloques y que nos permita saber cómo llegaron esas rocas a donde están actualmente. Y bueno, dentro del conocimiento de estos sistemas de fallas, no solamente la cinemática y las relaciones que pueden haber entre los diferentes bloques, sino también se necesita saber cómo son la profundidad de estas fallas y si representan grandes discontinuidades entre diferentes bloques del basamento. Esto es muy importante porque nos permite saber qué tan diferentes son estos diferentes terrenos o los terrenos que componen Colombia. Por ejemplo, si pudieran haberse formado juntos o si hay grandes traslaciones entre ellos, que es lo que actualmente se cree, que vengan, que haya movimientos muy grandes entre unos bloques y otros permitidos a lo largo de estos grandes sistemas de falla. Pero nos falta mucho trabajo en la caracterización de esos grandes sistemas de falla. Gracias. Gracias.